Esta canción para todos los grandes cumpleaños En especial para mi amigo, mi chochera, Pedrito Patrocinio Ahí está con su pataza, Edgar Patrocinio Bienvenidos, amigos, gracias ¡Vamos, chavos! Y ahora, pati A tus brazos he caído por un pequeño descuido A tus brazos he caído por un pequeño descuido Para vivir a tu lado como una carga de pesares Para vivir a tu lado como una carga de pesares Y sigue la era De tu jocito Barney Y Roberto Amado Vila El machisto ¡Ay! Y ahora en el nuevo milenio Impactando, arrollando ¡Así! En la puerta de tu casa Tengo un puñal escondido En la puerta de tu casa Tengo un puñal escondido Para clavarme en mi pecho Si no te casas conmigo Para clavarme en mi pecho Si no te casas conmigo De tu corazón De tu hermosura Barney es tu dueño Guaracina De mis ojitos Desde mi cuerpo Tú serás la dueña De tu corazón De tu hermosura Barney es tu dueño Guaracina De mis ojitos Desde mi cuerpo Tú serás la dueña ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ahora, ahora Para los enamorados del milenio Jenny Coa Y Roilán Torres Y todas las chicas Que se vacas corazón Arequipa pues ¡Asá! ¡Ahora están las chicas solteras! ¡Avejo las manos arriba! ¡Las manos arriba las chicas solteras! ¡Las que están buscando novio! ¡Aquí está Juancito! ¡Forty! Y toda la agrupación ¡Los Ángeles del Perú! ¡Así! 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 ¡Salud! ¡Win Torres! ¡En el busco! ¡Vamos a ver quiénes ganan! ¡Los hombres o las mujeres!